Y que tal mi gente sean todo más que bienvenido Al canal más picante de toda Latinoamérica Los invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificación Para que se mantengan informados de todo lo que pasa en el movimiento urbano y más Bueno mi gente, las redes sociales están bastante encendidas Ya que Yailin la más viral está disfrutando escuchando las canciones de Anuel la AA Pero mientras Yailin la más viral está escuchando las canciones del puertorriqueño Anuel la AA se encuentra en sus conciertos llorando por la bichota Cantando 23 preguntas Ya ustedes saben que fue el mismo que declaró en una entrevista Que esa canción fue dedicada a la colombiana Karol G Pero mi gente que así mucho menos preámbulo Te mostraré el video para que tú veas a Yailin la más viral Disfrutando las canciones del puertorriqueño Anuel la AA Pero dale like y comparte este video Veamos esto con el ¡Gracias! 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 ¡Gracias!